¡Corte! Entonces el día de hoy les traigo el solo Que es el extracto de la canción Y pues nada Vamos con el video Ahora voy a tocar el solo de una manera mucho más lenta Para que puedan ver la digitación Y lo puedan procesar de una manera más rápida Un, dos, tres, cuatro Vuelvo a hacer esa parte rápida Un poco más lento para que puedan observarla bien Un, dos Y pues nada chicos eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado y que les haya servido Y perdónenme si tardo mucho en subir los videos Es que de verdad casi no me queda tiempo para sentarme a editarlos Porque pues como ya saben es época navideña Y en estos tiempos pues empieza a salir más trabajito Con grupos de salsa, las novenas, etc, etc, etc Entonces les pido que tengan paciencia Ya estaré subiendo unos videitos que tengo por ahí listos Y un especial por ahí que les debo Que les debo hacer como unos 5 mil suscriptores Y sin nada más que decir Yo soy Mr. JP Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!